Una completa terapia renovadora pensada principalmente para ellos, adultos mayores, que hoy celebraron su día. Celebración que se realizó en el sector de la Plaza de Armas en Copiapó. Masajes de relajación y descontracturantes y peluquería para hombres y mujeres. Una ocasión que disfrutaron principalmente las mujeres. Hermoso que nos den este regalo, ¿me entiende? Para vernos nosotros mejor y sentirlo mejor, sentirnos bien. Es lindo en el Día del Adulto Mayor que nos den esta oportunidad. Muy lindo lo que están haciendo, aparte que mucha gente lo necesita y lo que están haciendo, cortando el pelo, todo eso. Que hay momentos que uno no tiene dinero, así que felicitaciones también para todos. Lograr que ellos generen un vivir con un envejecimiento positivo y con dignidad. Tenemos una cartera programática bastante amplia en todas las regiones, en todas las comunas tenemos actividades. Específicamente aquí en Copiapó, la actividad más amplia será el día 26 de octubre, donde daremos un malón bailable para más de 200 adultos mayores. Uno de los estanques que estuvo participando para regalonear a los adultos mayores es la tiendita de Pascal. Con sus productos de aromaterapia natural, entregaron una alternativa diferente para las dolencias de algunas enfermedades. Terapia complementaria, en específico aromaterapia. Y en la aromaterapia se utiliza el extracto puro de las plantas, de las flores, los aceites esenciales. Y que tienen una función de mejoramiento para la salud física y emocional de los consultantes. En esta ocasión para el adulto mayor trajimos específicamente algunos tratamientos que son para apoyarlos en el sueño o para afecciones de dolencias físicas, especialmente óseas. Los adultos mayores se mostraron felices por esta bella iniciativa, la cual se suma a la constante preocupación del gobierno en entregarles los mejores cuidados y gratos momentos en esta etapa de su vida.